A reventar la zona libre durante los días de esta temporada vacacional, largas filas de autos, gran afluencia de personas registra la zona libre, a diferencia del periodo normal en donde las ventas reportadas fueron mínimas y algunos comerciantes tuvieron que cerrar sus tiendas. Visitantes de diferentes estados de la república como Yucatán, Campeche, el Distrito Federal, entre otras ciudades, también dejan importante derrama económica a la capital del estado, puesto que hace un uso de hoteles en Chetumal y centros ecoturísticos como Calderitas, afluencia que sin duda significa un incremento en ventas y mejora económica. Con información de Claudia Martín, Notivision.